Hola a todos y a todas, soy Ciro Blachan y aquí estamos en lo que posiblemente sea el último episodio del Let's Play de Guadalajara Aunque aún quedaría el vídeo de los finales y la habitación bonus, pero bueno Así que en el episodio anterior fue bastante interesante Ocurrieron bastantes cosas y la verdad es que tengo muchas ganas de continuar Así que vamos, lo dejamos en que la princesa del mar de la muerte y nuestra princesa empezaron a pelear Así que vamos a continuar a ver Espero que os haya gustado el unboxing del otro día A mi me pareció divertido grabarlo, aunque no salió muy bien Y esto ya no me gusta tanto En fin Ya no hay música, no me gusta que no haya música Prefiero que haya música Creo que ahora sí Va a ser el segundo final malo, que no lo voy a mostrar tampoco, lo voy a mostrar de donde los finales El problema es que creo que los finales duran mucho Así que no estoy segura de que voy a hacer Pues que ya lo veremos Hmmmm Estamos aquí También espero que se oiga bien, porque Ya lo dije en el episodio de Fenix Bray, pero estoy probando un micrófono Y espero que se oiga bien Y espero que se oiga bien T-tengo miedo T-tengo miedo ¿Qué es? ¿Qué va a pasar? Eso es... Algo... Bastante... Malo, eh Si... Si... Oh Fuck Yic Oaaah Oh Dios ¿Qué es esto? Tampoco preocupéis que se ven enseguida, pero... Ustedes saben pelear Bueno, ahora Tenemos que darnos prisa Bueno, ellas sí saben pelear Ah... Esto no es bueno No podemos Uf, justo cuando pensé que el reino de Tosatos había ido, te dije, el mar de la muerte había dejado de estar sellado. Imposible. Vamos a morir, tío. No seas estúpido. Pero esto, esto es... Maldición, maldición. Esto es... Fuck, ¿qué me creo que acaba de pasar? ¡Oh, yey! Los bumbum nos ayudan. Dijéle más vuestra espalda. ¿El reino de Tosatsu? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué habéis venido a hacer? Ayudándonos a... Ayudad... Ayudándonos a... No, ayudados por nuestro enemigo. Tío, ¿qué va a pasar? ¿Y se las pases con Umi? La verdad que ellos no lo saben, que se arregló todo. Así que, no sé exactamente qué es lo que va a pasar aquí. Pero hemos venido ya. Perfecto, no tenemos la más mínima idea de la situación... De qué va a pasar... Puede pasar con esta situación. ¡Bum, bum! Eso es la hora, chicos. ¡Bum, bum, bum! ¡Yikes! ¡Oh! Esto promete. ¡Wow, wow, wow! ¡Venga, todos! Espero que el resto de Bum, Bum, Bum... Ayude a los otros, porque es que, en serio, había un montón de Bum, Bum. Sí, también la enseñan. ¡Ah! Y Ver también. Así que... ¿Hemos venido a ayudar? ¿Nos pagarán? ¿Quién sabe? Jeje. ¿Importa? Esto debería ser divertido. También es verdad. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Quién? No lo sé. Bueno, parece que están ayudando. Y ella sigue durmiendo. Me siento como... Estoy siendo ayudada. ¡Pum! ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¡Ay! Bueno, ahora... ¿Estás a salvo? Bueno, realmente sí, pero... Aquí es donde es el final malo... El siguiente final malo. En alguna parte de aquí. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí no? Vale, no puedo ir por aquí. Me gusta la música. Me gusta la música. Me gusta la música. Estoy guardando mucho porque es que... No quiero repetir lo menos posible cuando tenga que sacar este final malo. No quiero partir. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. Siempre he odiado al gran hechicero, si ya sabes Suficiente para matarle Pero por supuesto, él ya está muerto, ¿oíste? Es por eso que tengo que matarte a ti en vez ¿Eh? ¿De qué va todo esto? No entiendo La princesa quizás no sea buena, pero Si puede hacer sufrir a todo el mundo Simplemente esto me hará feliz Pues eso es una forma extraña de vivir, pero vale Es curioso que ya me ves haciendo una caracola Y así me lo esquivo, si es que... Oh fuck Es que ya lo pensé de que... Y hemos aprendido... Uh, el show del delfín asesino, eso parece que mola No tiene caso Oh bueno, puedo ver a Old de nuevo ¿Eras amiga de Old? Bueno, no, tú no te has decidido nada ¿En qué estás pensando? Los bichos estos son tan raros Vale Ya esto cada vez se está poniendo peor Aunque la verdad es que me gusta mucho el diseño ¿No puedo ir por aquí? ¿No puedo ir por aquí? No sé si el final malo no me lo puedo saltar, ¿no? Eh, Suribari, en serio me gusta mucho su diseño Mola Así que habéis conseguido llegar tan lejos Solo cometiendo el mismo error una y otra vez Después de todo Sí Ey, brujo del mar No sabes el pasado No cruces el pasado Así No sé muy bien cómo traducir eso Así que dudo que tú o algo así Pero piensas que tienes razón Ey, no intentes confundir a Wada Con tu sinsentido Sí Aprendemoslo en una paliza No estaba exactamente intentando confundirte Solo quería preguntar Ay, me odio esto Es inútil Sí Ah, bueno Imposible o no Tenemos que matarte aquí Ni que vaya Fuera ser difícil A ver, ¿cuál es el ataque nuevo? Ah, mola Y encima ataca a todos Uh, por fin tenemos un ataque que da a todos Mola Ah, qué mola Uh, mola Uh, así que esto es como va Por supuesto Somos Los abandonados No más Si no somos bien como otros Y no 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 Otra vez los ojillos En serio, no me habrá saltado el final malo Porque es que creo que era En un sitio como aquel Con las puertillas esas Ah no, es aquí Tendría que haber guardado antes de entrar Pero bueno ¿Dónde es? ¡Fuck! Realmente eres una peste Adiós, Sabekichi ¡Maldición! ¡Déjame ir! ¡Sabekichi! ¿Ah? ¿Eh? ¡Sabekichi! 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 Esto no es bueno ¡Maldición! ¡Hora, ahora! ¡Déjame ahora y siga adelante! ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Estoy bien, date prisa antes de que sea demasiado tarde ¡No, Sabekichi! Estoy bien ¡Cree en mí! ¡Fuera ahora! ¡Creemos en ti! Sabekichi fue llevado ¿Ahora qué? Sigamos ¿Eh? Yo confío en Sabekichi ¿Estás segura? ¿No irás a ayudarle? Sabekichi Sabekichi creía en nosotros también Estoy realmente ansiosa Pero Tenemos que seguir adelante Por la princesa Todos Cierto ¿Entendido? Roger Si le das a ir a salvar La consiguió el reno normal Sabekichi Vuelve a salvo Así que voy a dejar esa partida ahí guardada Y voy a guardar en otra ¡Yay! Sigamos Ok, pues ahora solo faltan Los finales Normales Y el verdadero Así que sigamos adelante Por sal ¿No lo sabes? Ya veo Entonces nunca Entenderás ¿Por qué padre No te escogió a ti? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Padre? ¿Uuuh? ¿A ver qué? Esto me parece interesante Esto está horriblemente callado Sí, me pregunto por qué ¿Por qué nos acercamos al voz final? No hay nadie alrededor No hay miedo ¿Estás bien? Sí ¿Sí? 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 Puertas automáticas otra vez ¿Puertas automáticas otra vez? ¡Princesa! ¡Princesa! Bueno, ahora ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, estáis bien, supongo Estoy bien No había usado mi poder desde hace tiempo Así que me está gustando O algo así ¿Dónde está la otra princesa? Dentro Bueno, Jara No vayas Por si no vamos a tardar nada en vencerla Es peligroso Princesa Por favor, descansa aquí Bueno, Jara Que por si no vamos a tardar nada en vencerla Tú tranquila, princesa ¿Qué? ¿Wada? ¿Desapareció? ¿What? ¿Cuándo era ahora? ¿Qué? ¿Una pared? ¿Qué es esto? Bueno, Jara ¿No sabes decir otra cosa, Fukami? Oh, fuck Ahora estoy sola ¿Eh? Chicos Quizás ahora sí cuesta un poquito más la batalla Pero tampoco tanto Estoy ya sola Estoy ya sola ¿Qué es eso? Es un tambor ¿Qué? ¿Son telas del transportador? Oh, fuck ¿Más caminos largos? ¿El viejo mar? ¿El mar antiguo? ¿Por qué siempre hay caminos largos en los juegos de Mogeco? Pensaría poder caminar en diagonal Nos adentramos en las profundidades del abismo ¡Ey! ¿El sitio me suena? Sí, es donde... ¿Dónde lo de sal? ¿No? Parecido Cuando pasó lo... Todo eso Ahí adelante ¡Fuerza, Guadalajara! Eres la bruja del mar ¡No puedes! ¿Esto qué es? ¿Una convención de brujos? ¿Se nota cuáles son...? Relativamente importantes y iguales no ¿No? ¿No hay necesidad de estar tensa, Guadalajara? ¿No hay necesidad de estar tensa, Guadalajara? ¿Has dicho? ¿No? ¡Sí! ¡No hay necesidad de estar tensa, Guadalajara, 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 Guadalajara? Es una red complicada ¿Podría intervenir fácilmente, pero considerando el peor caso? Guadalajara, es mejor para... Es mejor que resuelvas este problema por ti misma ¿Eh? ¿O qué? ¿No puedes hacer nada por ahí, gran bruja? Como dije, hay una pequeña probabilidad de que la haga y... resolvible De hecho, mis recuerdos de ese evento no están claros Pero hay algo que simplemente no voy a aceptar No tengo nada básico Pero... Nada de base Pero estoy segura de que están equivocados Me pregunto... ¿Pero cuánto parece esto que se refiere? ¿Después de lo de sal? ¿O incluso antes de conocer a... a Samekichi? Es que ahora que le pregunto ¿Cómo se conoce a Samekichi? ¿Cómo consigues tu familia? Lo pregunto si lo explicará más adelante Pero me pregunto si está bien que piensa de esa manera Bueno, ahora ¿Eh? Brujas de todo tipo vivían... Ellos ponen su fe en ella misma Pero estoy segura que algún día tú también entenderás No estoy pasando yo lo que significa ser una bruja Mmm... Bueno, ahora Debes escoger tu propio camino Eso debería... Eso sería lo que tu padre quería también Sí, señora De acuerdo Eso es lo que... Lo que has estado pensando durante todo ese camino Que has estado caído Ah, cloma aquí Está... ¿El cielo está rojo? ¿También? Ok, bueno, ahora ¿Qué va a hacer? Sí, es aquí San San ¿Por qué hacen caminos tan largos? No lo entiendo ¿Qué sentido tiene? Voy a mirar exactamente un momento Guadalajara Andegral Blue Sea Tiene 505 mapas 505 mapas ¿Y por qué necesitas tantos mapas? Si es que algunos son así un camino y ya está Que no tiene relevancia en la historia ¿Por qué? Bueno, bueno, primero Es que en serio Ya sé que... El juego es largo y tal Pero es que hay un montón de caminos Que no tienen ni sentido Bueno Sigamos Samakichi Sal Uh, esto ya es el final del juego Así que Prinsame Kotsu No fue suficiente Bueno Está bien Nadie te culpa Uh Samakichi Bueno, ahora Samakichi ¿Estás bien? Sabía que debería haber ido a ayudarte Lo siento, Samakichi No, si lo hubiese ayudado hubiese conseguido un final malo No Tenías razón Uff ¡Sabakichi! Hey ¿Viniste, Guadalajara? Sal Ajá Todo el mundo está... Todo está en orden No Todo el mundo estaba intentándolo tan duro Pero la entrada no está abierta De todas maneras El mar se acababa por... Y eso es suficientemente... Un resultado lo suficientemente bueno para mí Ajá Entonces te pararé Deseando encontrar el mismo destino que el gran hechicero Ajá Esa es nuestra Guadalajara ¡Yay! Bueno Ajá Adelante y ve a por ello Y hazlo Bueno Si puedes ¡Pelea contra Sal! ¡Se le apareció! Bueno ¿Intentando matarme? Adelante, inténtalo, Guadalajara ¡Ja! ¡Cual cual del majo soy yo! ¡Mátame, Guadalajara! ¡Soy un mazo que hizo! Estoy en mi límite ¡Jejejeje! A ver ¡Qué pervertido es por eso! Mi hijo ponía algo de como que está sangrando mucho Algo así ¡Cuál poder de la luna! ¡Sí, sí! ¡Es perfecto! ¡Sí! ¿Asustada? ¡Yay! Un ataque demasiado mono para... Por un momento como... ¡Sí, exactamente así! ¡Por fin! No está mal Oh Dios, me he dejado guardar justo aquí Qué chulo Ok, entonces A ver Los oscilanes normales, lo que va a pasar ahora No sé exactamente en qué exactamente que es Pero por lo que he mirado Te va a salir solo una opción Y esa opción te va a llegar al final Normal 1 Luego tienes que volver y te dará otra opción Que es para el final normal 2 Luego lo vuelves a hacer Y obtienes la del final Fue ahora El final verdadero Entonces lo que voy a hacer ahora Ya que me da la opción Es Voy a mostrar los dos finales malos El final de antes y el final del principio del juego Y así se termina este episodio En el siguiente episodio mostraré los tres finales En los dos normales y el verdadero Y luego ya el siguiente mostraré El final La habitación bonus Así que No sé si subir Creo que no subiré los dos episodios Los tres episodios a la vez O si es que no No creo que voy a subir El episodio este Y luego el episodio de los otros dos finales Y luego ya en la siguiente ronda El bonus Posilante Así que Ahora nos vemos para el final Malo 1 Ok pues aquí estamos Para el primer final malo Si recordáis Pues trapenera aquí No me acuerdo de que isla salíamos Nos encontramos con Semekichi que va a ser Apalizado por la horca Sabekichi 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 ¿Qué pasó? ¿Conoces a este tiburón? Tuve bastante diversión No había acosado un tiburón Durante Desde hace mucho tiempo ¿Tú hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué habrías Una cosa tan horrible? Bueno porque tengo Los obvios de molestar Al débil ¿Qué? Solo estaba pensando En acabar con el Lo pasé sin querer Ah pero Si Te ves de alguna manera Fuerte Espera Déjame averiguar ¿Eres una bruja? ¿Eh? Ah Eso vence Naturalmente ¿Ahora qué piensas Sobre ello? Una que se escuche Que la carne De bruja Es muy deliciosa ¿Es verdad? ¿Ah? Y bueno Para seguir con la historia Y tal Pues tenemos que vencerle Para conseguir Un final malo Tenemos que escapar De la batalla Escapamos a salvo Pero no salgamos a salvo ahora Ah Bueno Eso fue decepcionante Ahora déjame ver ¿Cómo saben las brujas? No 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 me mates Orca No Aléjate Aléjate Ayúdame No Ayuda Sabekichi No hay caso Si tu bron Ya está muerto No No se ha muerto Porque Al final Si te besemos Se sigue vivo No No puede ser Puede ser Sabekichi 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 Ick No 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 quiero esto Papara No No Fuck Mira malo Muestro No Demasiado mal Ay dios En la manilla En la manilla De De Volver a título Bueno Es el M-M-Malo Que es Normalito La verdad ¿Cuál era la partida? ¿Cuál era la partida? ¿Era esto? Y bueno Y para el final Malo este Pues tenemos que ir a ayudarle No puedo dejarle Simplemente así Voy a ayudar Sí Sí A mí no Está divertido Uh Tiquitiquiti Tiquitim Sabekichi Vamos a salvarte Aunque acabemos En un final malo Uh Sabekichi Sabekichi ¿Dónde estás? ¿Qué es este lugar? No hay nada aquí Sabekichi Sabekichi ¿Dónde podría estar? Es demasiado oscuro para ver Sabekichi ¿Dónde? Fukami ¿Qué? 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 No te preocupes Uh Fukami ¿What? Te encontrarás con él pronto No ¿Qué? Oh Oh my fucking god Pobre mi muque Adolfi Tío Esto Esto tiene que ser otra vez Un sueño Supongo que Bueno Esto es otro sueño ¿Verdad? Tiene que serlo ¿Eh? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Dios Cook Cook ¿Por qué? Sí Es tu culpa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vino eso? No puedo respirar, déjame ir Fukami, esta es la vista de Wano, ¿entonces le estás ahorcando con los tentáculos? Tío, que realmente duele, hey Eres nuestro amigo Fukami Fukami ¿Por qué? Fukami, Fukami Fukami, duele Para, hey Fukami, Fukami No, duele, duele Oh Dios ¿Qué? Fukami Fukami Oh Dios Fue controlado Uy, ¿eso qué, qué es? ¿Le cortó por la mitad o cómo? ¿Qué? ¿Wadrara? ¿Por qué estás? No, no puede ser ¿Te hice yo esto a ti? Sí En cuanto vi que Que Fukami como que se quedaba Algo que demonios pase Pensé que había sido controlado o algo Bueno, ahora ¿Te divertiste? Tú No te equivoques, amigo No es No es simplemente esto lo que tú querías Estás equivocada Yo nunca Quería hacer esto Quiero hacer esto Yo O sí Oh, está bien Nada de lo que avergonzarse Porque tú eres inmediato con nosotros Sí Nosotros tomamos este camino Por la Por nuestra propia voluntad Bienvenido al mar de la muerte Oh Cierto Yo Fin número 2 Traición Siempre lo he sabido Jajaja Uh, pues este final malo Mola Arrigo O sea que en este final malo Digamos que como El mar de la muerte Sacó a relucir Una parte de Fukami Que En Otro tipo de condiciones Pues no saldría Ya No No La verdad es que No entiendo muy bien Que parte es esa Se lo sumó Que tampoco importa Que el final malo Simplemente es como decir Fukami tiene una parte Otra parte Más oscura Que Quería matar a Wagon Hanna No sé muy bien por qué Pero Bueno Me gustó el final Ya había Había visto un par de imágenes Y también había hecho un poquito De spoiler Sin querer Y sabía más o menos Un poco de que iba Este final malo Pero No lo sabía exactamente Y ha molado bastante Me ha gustado Así que bueno Este es el Los dos finales malos De Wagon Hanna Que Están bastante Que el primero Es bastante simple Pero bueno Ya en el siguiente Episodio Mostraré Los dos finales Normal y verdadero Y en el siguiente El bonus Terminando Wagon Hanna Me Estoy ansiosa Por una parte Pero me da pena Por otra Porque la verdad Es que este juego Me está gustando mucho Estoy deseando ver Los finales Los otros finales Para poder dar Una opinión Totalmente Clara Pero yo creo que Va a ir Directo A mis juegos favoritos Así que bueno Muchas gracias por ver Espero que Os haya gustado Este episodio No olvides dejar un comentario O suscribiros Si queréis seguir viendo la serie Adiós ¡Suscríbete al canal!